Ayer, en el Domo del Dinero, Naranjas y Azules llegaron con todo por la victoria. ¡Rápido y sabroso! ¡Vamos por el equipo azul! ¡Señores y señores! Y una nueva integrante... ¿Quién será? ...llegó a la competencia. ¡Wilmari Negrón! Pero las pruebas se complicaron para el equipo azul. ¡Se acaba de caer Andrés! ¡Cáe Luis Ernesto! Que acabó perdiendo la noche. ¡Se ha enredado en la boya Andrés! Y tuvo que nominar... ¡Andrés! ...a su segundo jugador. Esta noche... ¡Venga, princesa! Más adrenalina... Más intensidad... Más emoción... ¡Rápidez! ¡Se arroja, Vanessa! Pero solo un equipo puede ganar. Esto es... El Domo del Dinero. El Domo ya está acá. ¡Uh, oh, oh! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y bienvenidos al Domo del Dinero. Estamos en la octava semana de competencia. A punto de terminar. Y aún con repercusiones del día de ayer. Por el ingreso de Will, la jugadora del equipo azul. Que reemplaza a Andrea. Pero lamentablemente el equipo azul todavía no ha logrado superar a los naranjas esta semana. Y los dos nominados hasta hoy son André Luis Compatriño y Andrés también. Por otro lado, José del equipo naranja, por un tema de prevención, no estará en el set y no podrá nominar ni entrar al Domo esta semana. Pero también, Patty, Vanessa y Tony se quedan unos días más. Y eso nos pone muy felices. Porque hasta hoy ha logrado juntar, escuchen bien, ¿eh? Y así somos aquí, mis amores, en el Domo del Dinero. Nos divertimos y además apoyamos a esas familias que tanto lo necesitan. Mientras tanto, les cuento que los equipos ya han acumulado cada día más. ¿Saben cuánto llevan los naranjas? ¿Cuánto? ¡122.400 dólares! ¡Órale! ¡Wow! Dios mío, 122.000 dólares. ¡Wow! Mucho, mucho, mucho. Pero ojo, porque los azules no se quedan atrás. Están muy de cerca con 104.800 dólares, señores. ¡Buenísimo! Y atención, porque esto a lo mejor no les va a gustar mucho a los equipos. Por ser hoy miércoles, tendremos doble nominación, señores. Doble nominación, bueno. Pero para saber eso, debemos tener un equipo ganador y un equipo perdedor, ¿no? Así que entonces vamos a arrancar ya con la competencia. Prepárense todos. ¿Y cuál es el primer juego de la noche? ¡Adelante, Mariano! Muchas gracias, Karim. En este desafío de relevo, dos participantes deberán cruzar los aros, pelear por la única boya del camino, escalar redes en la piscina y juntos, embocar con unas manoplas, una pelota en un cesto para ganar 1.500 dólares. Bien, así es, 1.500 dólares en juego para el mejor de siete rondas, ¿eh? Y bueno, ahora sí se preparan para empezar Will y André Luis, compadreño del equipo azul. Y por parte de los naranjas viene Princesa junto a Raúl, que regresa a nuestra competencia. Compadres, ya comienza, atención, el desafío con relevo. Segundo circuito para Will, de Puerto Rico, queda colgada Princesa, se quiere quedar con la boya, pegará salto Will, miren cómo se está balanceando, no lo logra, wow, acaba de perder y se queda Princesa con la boya, mucha fuerza por parte de los brazos. Si no hubiese tenido el casco hubiese sido un anillazo directamente en su cabeza y miren cómo Will, ya con técnica de experta, se balancea. Cuando se encuentre segura ya Princesa pasará al anillo de color verde para luego ir a la plataforma. Acaba de pasar, momento, se tira, se tira, sí señores, se tira Will, acaba de quedar suspendida, agarra el anillo, pero ya está en las escalerillas de helicóptero. Will es una competidora muy, pero muy fuerte. Vengan Princesa. Ella ha ingresado en reemplazo de Andrea. Princesa en el equipo azul. Recupera y está cabeza a cabeza junto con Princesa. Tienen que bajar por la red, acaba de caer al agua, acaba de caer al agua, Will, señores. Acaba de caer al agua, deberá volver a saltar por la escalerilla. Esto le da mucha ventaja a Princesa, que ahora deberá dejarse caer desde las alturas y caer en el centro. Lo logrará. Así es, señores. Va a darle paso a Raúl. Le ayuda a salir y está nuevamente en las pistas. Acaba de volver Raúl, señoras y señores. Luego de estar reponiéndose de una lesión, vuelve de manera despacio, vuelve confiado. Raúl acaba de poner la pelota en su lugar. Dindo del sexto, dos minutos ocho para la vuelta de Raúl y el gran desempeño de Princesa. Ahí estamos viendo la repetición de la primera oportunidad que tuvo Princesa para poder quedarse con la boya. Ese es el momento en el que cae Will al agua. Posterior paleteo por parte del equipo naranja y Raúlito diciéndole, ya estoy aquí, estoy listo para ganar. Le da la victoria al equipo naranja. Así es, Mariano. Aquí la experiencia cuenta mucho. Gracias a la experiencia que ya tiene Princesa y tiene Raúl aquí en estos circuitos, lograron también ganar este punto para el equipo naranja. Ya saben, este es el mejor de siete rondas, señores. Karim, ¿quiénes son las demás parejas? En posición y listos para jugar están Erika y Andrés del equipo azul. Y del equipo naranja saludamos a Toni, que está con Ilse. Vámonos rápidamente ya con el desafío, con relevo. Y ya Ilse comenzó a sumar victorias. La semana pasada sumó sus primeras tres victorias en circuitos para el equipo naranja. Quedó dada vuelta. Miren, señores, colgando queda del ar... ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Eso está difícil. Hay mucho peso ahí. Decide bajarse del arillo. Y volver a intentarlo Ilse le quita una primera posibilidad de asumir la ventaja. Mucha rapidez para Erika. Recordemos que Erika tiene el mejor tiempo en mujeres en el circuito Himalaya. 4 minutos 22. Y aquí están enfrentándose al desafío con relevo. Ya pasa Ilse sin problemas. Se dirige a la zona de piscinas. Muy bien tocando el escalón con marcas. Erika deberá hacer exactamente lo mismo Ilse. Subir está la zona del escalón con marcas. Pero le está llevando ventaja. Bastante ventaja Erika. Pero recuerde que esto en un movimiento en falso podría terminarla. Dejándola ella en la piscina. Tranquilidad para... La ninja del equipo azul, Erika, de Los Ángeles. Deberá arrojarse y caer dentro de la dona. Lo hace sin problema. Y recuerden que de ahí debe venir a la zona de las manoplas y la pelota. Tony desesperado repiquetea en el lugar por parte del equipo naranja. Sí, señores, es triunfo. Ahora sí, para el equipo azul. Y esto se marca el 1 a 1. Bueno, en 1 minuto 53. Buen trabajo para Andrés y Erika, la ninja. Ella intentó, como vemos en la repetición, golpear la pelota para que volviese. Y así le sale bien el trabajo. Ahí vemos cuando cae dentro de la dona. Le da pase y cuando le toca la mano, la saca como si fuese un pequeño pez del agua. Andrés, que está vistiendo de negro porque está en posibilidad de nominación. Y ahí vemos el triunfo del equipo azul marcando el 1 a 1. Mariano, la cara de felicidad de Erika al tocar el buster, nuestra ninja. Te vimos sumamente concentrada en este circuito. Honestamente, son unos detalles tan chiquitos como acá arriba quería darle rápido, pero dije, no, toma tu tiempo porque te puedes resbalar y es lo que hice. Bueno, señores, esto queda 1 a 1. ¿Qué pasará en la próxima ronda? Eso lo sabremos luego de esta pequeña pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!